El Señor me ha ofrecido De este servicio también Para llegar a cada uno de ustedes Esta gracia que el Señor nos dona a nosotros Muchas gracias y que Dios también Nos bendiga a todos Y escuchamos hoy del libro Del Éxodo, estamos en el capítulo 33 Del 7 al 11 El Señor hablaba por medio de Moisés Por medio de Moisés En aquellos días Moisés tomó la tienda Y la plantó afuera a distancia del campamento Y la llamó tienda del encuentro El que tenía que consultar al Señor Salía afuera del campamento Y se dirigía a la tienda del encuentro Cuando Moisés salía en dirección a la tienda Todo el pueblo se levantaba Y esperaba a la entrada de sus tiendas Siguiendo con la vista a Moisés Hasta que entraba en la tienda En cuanto él entraba La columna de nube bajaba Y se quedaba a la entrada de la tienda Mientras el Señor hablaba con Moisés Y así sigue esta palabra de Dios Pero maes y señandein este día Quiere decir que el Señor Tiene ese lugar tan específico Para que nosotros podamos Encontrarnos con Él Cada uno de nosotros Tiene que tener Su tienda del encuentro La conciencia es lo elemental Lo fundamental Ahí nosotros encontramos Queridos hermanos Lo que es Principalmente Nuestro camino de santidad A través de la conciencia Nosotros hacemos este camino Es allí donde Dios Está hablando con nosotros En síntesis Esa es nuestra tienda Del encuentro Este es el lugar Donde el Señor Comienza a hablarlos Este es el lugar Donde el Señor Comienza entonces A manifestarse Vamos a pedir esta gracia Hoy especialmente A Dios Que nos guíe Que nos haga entender Que Él se manifiesta Continuamente Vamos a entender Que Dios nos quiere tanto Que nos ama Y que nos habla A través de nuestra conciencia Y en la medida En que nosotros Lo escuchamos Ciertamente Que también nosotros Vamos a responder Mucho mejor A todo lo que Él nos está pidiendo Para que podamos Realizarnos Para que podamos Cumplir bien Con aquello Que Él nos está pidiendo Que Dios Nos está pidiendo A través De todas las gracias También que Él nos ha regalado Y que la bendición De Dios Descienda Sobre todos ustedes El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén